Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, si ya hablaste con tu cliente y definitivamente no quiere la casa porque ya hicieron el periodo de inspección y la casa salió, que tiene muchas cosas que reparar. Lo primero es negociar. Si todavía quiere la propiedad, es decirle que puedes hablar con el vendedor y tratar de negociar para que les dé, o que bajen el precio de la propiedad o que les dé un mayor crédito en el momento de la inspección. A lo mejor eso le interesa a tu cliente. Si definitivamente no quiere la propiedad, vamos a hacer la cancelación, el release and cancellation. Entonces nos vamos a, aquí entras al MLS, entras a For Simplicity y vamos a usar cualquier propiedad, ¿no? Vamos a usar esta que ya está terminada. Ok. Aquí donde dice agregar blank forms, le das clic, donde dice search form, donde está la lupita, le vas a poner release, release. Pueden ser las primeras letras nada más, o ahí les va a salir. Le das clic en el cuadrito y al botón verde para agregarlo a la transacción. Ok. Aquí abajo, de último, te va a salir release and cancellation. Entonces vamos a entrar para verificar que estén todos los datos. Van a salir el nombre de tu cliente. Supuestamente aquí pones el nombre de tu cliente y aquí el nombre del vendedor. Ok. El tipo de contrato que has usado, supuestamente es un ASIS contract. Le vamos a dar clic aquí. Ok. Aquí te va a salir la fecha en el que el contrato fue ejecutado. Revisa bien tu contrato y vas a poner la fecha en el que el contrato fue ejecutado, fue firmado por ambas partes y comunicado. El día que fue comunicado y todas las partes lo supieron, ese día es el effective date y le pones ahí que vamos a ponerle cualquier, bueno, yo voy a poner cualquier día. Entonces es el día del effective date. Hasta la dirección legal de la propiedad. Aquí vas a poner el nombre del brokerage tuyo. Ahí entra Realty. Y aquí vas a poner el nombre del otro brokerage, por parte del listing agent. Aquí vas a poner el monto que hicieron el depósito en escro, el monto de escro, depósito en escro. Y aquí vas a poner el nombre de tu cliente. Ok. Para que se lo devuelva, depósito en escro. Luego de haber hecho eso, lo vas a guardar y vas a regresar a la transacción. Vas a regresar a la transacción nuevamente y como ya está llena, le vas a dar al cuadrito aquí. Te vas a ir a eSign. Borras todo esto y solamente se lo vas a mandar a tu cliente para que lo firme. Ok. Lo pones a tu cliente para que lo firme y le das aquí el botón ver. Vamos a crear el eSign Bayer y le vas a dar Next. Aquí le vas a escribir lo que tú quieras ponerle. No sé, este Buenas tardes Wendy Según lo conversado Conversado Te estoy enviando el release and cancellation y Por favor, revísalo por favor, revísalo y si estás de acuerdo procede a la firma electrónica. Si tienes alguna pregunta No dolores en contacto Aquí también Luego lo copias y los introducimos y si estás de acuerdo y si estás de acuerdo Please review it and if you agree, proceed to the electronic signature. If you have any questions, do not hesitate. Hesitate to contact me sincerely. Ok. Como verás, mi inglés no es muy bueno, pero para eso tenemos las herramientas. Entonces, lo copiamos. Ay, no puse el inglés. Lo limamos. Ok. Lo copiamos. Regresamos a la forma. Y lo pegamos. Ok. Y le damos aquí al botón de Next. Ay, no funciona mi mouse. ¿Qué le pasa? Ah, no lo hemos puesto acá. Release of the selection. Ah, no lo hemos puesto acá. Release of the selection. Arriba ya te sale la dirección. Y ahora sí le damos al botón Next. Entonces, aquí te sale la forma. Acá, supuestamente en la otra página que la abrimos, ya pusiste el nombre, ya lo llenaste correctamente. Entonces, solamente aquí te va a salir la firma. Ya sale automáticamente. Y nomás le das Send. Y ahí le va a llegar a tu cliente para que siga las instrucciones y firme electrónicamente. Ok. Espero que te haya ayudado este corto video. Voy a borrarlo para que no me quede en mi transacción. No. 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 No.